Música Él es mi bien lo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma que es toda sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan y visitan al amor Eres un encanto, eres ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales el consuelo al morir Bendito a Dios porque al tener de tu vida No necesito ir al cielo ni su Si alma mía La gloria es de los dos Dios dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales el consuelo al morir Bendito a Dios porque al tener de tu vida No necesito ir al cielo ni su Si alma mía La gloria es de los dos Gracias Música 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 Música